Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y te lo vieron en el titulo Que pasa si intentamos comprar la casa de Michael después de que muere Y si, es algo bastante extraño porque no se si recuerden bastante bien Pero en la ultima misión de Grand Theft Auto V En la de la tercera opción No, después de hacer el gran atraco Viene una misión en la cual Devin nos dice que si queremos matar a Trevor Matar a Michael o arriesgar nuestra propia vida Y ese es el final del juego, ok? Pero una de esas opciones incluye que seria la muerte de nuestro buen amigo Michael Y que sucede cuando nosotros escogemos matar a Michael Pues bueno, habia hecho un video hace mucho tiempo de eso Que les gusto bastante, si no lo han visto veanlo, se los recomiendo bastante Pero bueno, en ese video les hablaba de lo que sucede con la casa de Michael Y la familia de Michael cuando Michael muere Pero nunca intentamos probar que pasaba Si intentábamos comprar la casa de nuestro buen amigo Michael Así que bueno, antes que nada quiero recomendarles un video que acaba de sacar mi amigo Lion One De la casa de Michael Y trata de como se veria con graficas de Playstation 2 Y como se ve actualmente con Grand Theft Auto Y con la realización de un mod que permitió hacer eso Así que si no lo han visto se los recomiendo Y de cualquier forma vamos a comenzar Como lo ven, aqui pueden ver que A ver, dejenme salir Les voy a enseñar rapidamente la casa de Michael Y pueden ver que vemos aqui que dice Armado responsablemente del grupo Sech No, osea, vemos aqui un anuncio Y nos saca un numero 6 Algo bastante curioso Y habia visto una teoria de que Decian que esto era del Grand Theft Auto 6 Pero bueno, nada mas vemos este anuncio Y si nos fijamos en la parte delantera Donde estoy estacionado No habia absolutamente nada Nada mas vemos como este mensaje de seguridad Pero no nos dice absolutamente nada mas Y si intentamos entrar a la casa Nos deja sin ningun tipo de problema Ok, asi que vamos a irnos justo Vamos a ir adentro de la casa Vamos a ponernos ahi Y bueno, pueden ver que ahi se encuentra justamente la misión Vamos a entrar Y me da risa porque franja su casa Y de repente vuelva a salir Y pueden ver De hecho aqui A ver, vamos a hacer un experimento Realmente Devin se encuentra fuera de la casa O es que no hay nadie Esperen, 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 esperen A donde fue Chop No, esperen Eso esta muy raro Porque Chop abandona la casa Espera, porque Chop se va de la casa Cuando llega alguien En serio, eso no tiene sentido, eh Es que eso ya me dejo pensando algo extraño Osea, que pasa realmente con Chop Cuando, miren, ahora Chop ha regresado Bueno, vamos a seleccionar La opcion de matar a Michael Pero no se si lo notaron Pero Chop se estaba yendo de la casa Y ahora ha regresado Oye, eso esta demasiado raro, eh No sabia que si llegaba una visita a casa de Michael Chop se escapaba Eso es algo muy extraño Osea, si sabía algo de Chop Pero no que cuando llegaba una visita a casa El perro se terminaba yendo Pero bueno Vamos a hacer rápidamente la misión Vamos a reunir a Michael Y a Franklin Y vamos a tenerlo que matar Ok, ahora si Lo tengo justo atrás mío No, no puede ser Vamos De nuevo Vamos, vamos Ay, es que de 300 kilómetros Es muy fácil de lograr con esto A ver, vamos Ahí esta, ahí esta De hecho el train nitro No se No se que le pasa al coche de Michael Pero yo se muy bien Que el train nitro A ver, vamos Miren, aquí voy a hacer esto Miren, voy a adelantarme Y no No, no, no Uy, es como casi imposible, eh Osea, adelantarse a ese tren Es imposible Y el ya ha chocado A ver, vamos a ponernos aquí Ahí estamos Y vean Si, si, si Es que Michael en ningún momento Se nos escapó A ver, podemos atropellarlo Oh, esperen Lo he atropellado Vean, que chistoso está esto A ver, vamos Miren Oye, ya lo maté Pero que pasa En serio Es que el juego no tiene nada de lógico Osea, yo ya lo acabo de matar Vean, ya va todo tiroteado Bueno, vamos a hacer rápidamente la misión Miren, ahí esta Vamos Miren Es que es imposible que sobreviva eso A ver, vamos a tirarle de por aquí Si, si, es que vean Osea, esto no tiene nada de lógica Quien recibe muchísimos balazos Y no se muere Ay, no, no se ve A ver, déjenme enseñarles Vamos a poner a Michael Es que Michael nunca muere realmente en el final Ahí esta A ver Y podemos jugar con él Vean Estamos jugando con Michael en el final Es que es lo chistoso Michael nunca muere A ver Oh, genial A ver No, no me deja Bueno Pero ya saben a lo que me refiero Osea, Michael realmente nunca muere Y Es lo más chistoso Osea Como que realmente parece que nada más ha fingido A su muerte A ver, vamos Y le puedo pegar a Franklin A ver, vamos No, no me deja pegarle Ok Ah, ya, ya, ya le estoy pegando Le estoy pegando a Franklin No, es que no me deja Bueno Eso es un simple glitch Y fallo del juego Osea, realmente no muere Pero no nos deja jugar Más allá de las cinemáticas Así que Eso es lo que sucede Así que Aquí si no me equivoco El Dr. Friandler Nos enviaba una carta Si Ahí esta Perfecto Vamos a darle continuar Y nos va a devolver Con Si no mal recuerdo Y va a estar al lado de Una vaca Es lo que tiene que suceder Es que en serio Ya he jugado muchísimas veces El GTA V Que ya me se las misiones Casi casi de memoria A ver, vamos Ahí esta Sabía que iba a estar con una vaca Eso Es lo más chistoso A ver, vamos Ya me dieron Ah, no se Pero por qué Pero siempre me dan actores Siempre, siempre, siempre Osea Paso el juego muchísimas veces Y no se Bueno Eso no importa Vamos a dirigirnos Hacia la casa de Michael Vamos a darle Vamos a irnos justo por Aquí Y A ver, vamos a darle Vamos a ver Qué es lo que sucede Y bueno Pueden ver que Trevor Está un poco Drogado O ebrio No lo sé Pero no nos importa eso En ese momento Así que vamos a irnos Y quiero que vean Este detalle Ok Miren Vamos a ver La casa de Michael Y ver que se abre Pero ahora si nos aparece Este anuncio Vean Ya vieron Ahí esta Se vende esta mansión Windsor Real Estate Ok Así que a ver Vamos a intentar Entrar rápidamente A ver Vamos a ver Y vamos a ver Cómo está la casa por dentro También rápidamente Así que A ver Por aquí no me deja entrar No me deja entrar Vamos a ver Todos los accesos a la casa Sin usar glitches Miren aquí Entra Vamos a intentar Entrar por la ventana A ver Vamos No A ver No me deja En serio No me va a dejar A ver Vamos a darle un bazucazo Y De hecho Creo que podía borrarla A ver Si Y si le doy Eliminar Ah ok Si bueno Puedo entrar por la ventana Bueno eso es algo Preciso ahorita Pero A ver Vamos a entrar por la ventana Si Perfecto Si 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 Recuerdo que podía hacer esto Bueno pueden ver que ya me llegaron los mensajes Vamos a ver las habitaciones Tienen pertenencias A ver Déjenme ir al ropero Miren La casa Parece que siguiera habitada Ya vieron O sea La casa realmente tiene todas las pertenencias De la familia Para los que se pregunten O sea Realmente la casa tiene absolutamente todo Vamos a ir al cuarto de Jimmy Tiene su Miren A ver Miren Hasta está la televisión Ok O sea Todo está exactamente igual Eso No cambia absolutamente nada Me deja Miren Hasta no me deja utilizar más dentro de la casa Bastante interesante A ver Vamos a irnos por aquí Pueden ver que todo se encuentra exactamente igual Y Pueden ver que ahí están todas las pertenencias Y todas las cosas de la familia de Michael No nos va a dejar ni entrar ni salir Pero bueno Nada más era como un detalle Ahora sí Vamos a ver lo que nos interesa Vamos a intentar comprar la casa Vamos a ver Si nos contesta Tal que nos contesta O nos contesta alguien más No lo sé Así que vamos a darle Miren Ahí está Ya me dieron el banco Me dieron el dinero Ok Vamos a darle por aquí Vamos a darle a contactos Vamos a Marcar Vamos a ponernos en primera persona Ahí está el número Pueden ver muy bien que ahí se encuentra el número Vamos a darle a marcar Y vamos a ver Que es exactamente Sucede A ver si nos responde alguien A ver Vamos Marcando A ver Buzón lleno Adiós Ok Bueno Entonces No nos contestan De verdad O sea A ver Vamos a ver Nos dice Buzón lleno Adiós A ver Vamos a intentarlo nuevamente Vamos a darle por aquí 55 5 5 Ok 0 1 43 Demasiado Es que el número es demasiado fácil De hecho me gustaría poder guardar Como contas aquí Así que vamos a darle por acá Vamos a llamar nuevamente Y vamos a ver que es lo que pasa de nuevo Porque no sé Está demasiado raro A ver Vamos a ver Ok Buzón lleno Adiós Bueno Vamos a intentar otra cosa Se llama el sitio Windsor Real Estate Vamos a intentar buscarlo Miren Así se llama el sitio Así que vamos a ir rápidamente Vamos a buscarlo Y vamos a ver Si esto realmente existe A ver Vamos a darle por aquí Windsor Real State No recuerdo si va junto Pero creo que no A ver Vamos a darle Miren Aquí está Dynasty 8 Lenny Averis Ok Y miren Realmente la casa de Michael Se encuentra en esta zona Y lo único que sale en esta zona Es esta casa de justo aquí Que es la que está al lado Ok Pero no hay O sea No hay más casas Pueden ver que se encuentran más casas Pero la casa de Michael Está aquí Y esta no es esta casa Así que Vamos a intentar con otra página De hecho Me sorprende A ver Miren Vamos a salirnos Y pueden ver que se llama Windsor Ok Real Estate Windsor A ver Vamos a ponerle así Y No Es que no No salen A ver Vamos a darle Windsor Real A ver Vamos a intentarlo otra vez Windsor Real Ok Ahí estamos No sale nada Sale Dynasty 8 Que no nos deja Y sale A ver La de ejecutivos Pero Ok Si Sabía que me iba a salir eso Porque está en construcción Y porque no está en el modo normal Pero bueno O sea Realmente la casa No se pone O sea Como que no está a la venta Eso es algo demasiado extraño Pueden ver que aquí está Dynasty 8 Aquí está esta página Pero si nos vamos a donde venden las casas De hecho la página ni existe Está muy raro eso O sea Windsor Real Estate Realmente no es un lugar que exista Así que vamos a intentarlo ahora con Franklin Vamos a darle por aquí Vamos a hacer nuestro cambio de personaje Y vamos a intentar hacer lo mismo Pero comprando la casa Con nuestro buen amigo Franklin Así que vamos a darle por aquí Opciones de teletransporte Vamos a irnos a las casas Y vamos a ir a lo que sería La casa de Michael Ok A ver Vamos a irnos por aquí No nos va a dejar salir Obviamente Así que tendremos que salir de otra forma Vamos a irnos por acá Y No sé No sé Pero a mí me sorprende demasiado Miren Ahí está Ok Vaya Pero sí que eres traidor Mira Sé que tuviste algo que ver con la muerte de mi marido Si vuelvo a verte Te juro que te arranco la cabeza Te recomiendo que te alejes de mí Y de mi familia Espero que te Bueno Oye de hecho sería demasiado extraño Juntar a los personajes O sea Reunirlos Y ver que es realmente lo que sucede Porque ya a mí Si me deja la computadora Volverlos a reunir Y ver realmente Si Amanda Si es capaz de matarnos O saber que es lo que pasa A ver Bueno Ahí estamos De hecho los personajes Después de esto Ya no se hablan Y a ver Uy Por poco le pego No es que no me deja pegarle Bien No No me va a dejar pegarle Pero dejan de ser amigos O sea Si no sabías que era lo que pasaba Eso es realmente lo que sucede Y a ver Vamos a ver Aquí hay otro anuncio A ver Vamos a darle por acá Ok Vamos a darle en contactos Y vamos a intentarlo nuevamente Ok Pero lo vamos a intentar Ahora desde esta perspectiva Que es con Frank Vamos a darle por aquí 55 Vamos a ponerlo nuevamente 50143 Es que hasta allá aprendí el número de memoria Ahí está 43 Ok Ahí está Vamos a marcar el número Y vamos a ver Que es lo que sucede A ver si con Franklin Nos dan algún mensaje Nos dan algún informe O ver que es lo que pasa A ver No es que el juego no tiene lógica Busón lleno a Dios No miren El sitio no existe Esto A ver Que dice ahí Carl Carl Pinto O sea creo que este sería el vendedor Pero algo muy raro Es que el lugar El sitio no existe Miren aquí está otro de estos anuncios O sea la casa se vende Pero realmente No se ve O sea si Sé que suena muy raro Pero la casa está a la venta Pero no se puede comprar Eso no tiene nada de lógica Y lo que me llama más la atención Es que el sitio O sea Me deja destruirlos A ver vamos Ahí está Miren puedo destruirlos todos Pero ahora Antes cuando disparaba la casa de Michael Michael me hablaba para decir Oye deja de estar arruinando mi casa Y cosas por el estilo Pero ahora no pasa absolutamente nada de eso Y vean Ahora estoy disparando toda la casa Y está muy pero muy extraño De hecho no sé por qué Pero le falta algo de lógica De hecho Miren Algo que nosotros podemos hacer A ver vamos a ir por aquí Bueno sí Ese pájaro estaba por ahí Pero algo que yo siento Que le faltó de lógica Es que dejaron todos los muebles Y miren Si nosotros nos asomamos Miren de hecho Con este detalle Así de simple Miren vamos Como ven ahí está Devin llamándonos Pero miren Con este simple detalle Si nosotros nos ponemos aquí Ponemos el francotirador Y apuntamos hacia el fondo Ok Ahí está Jimmy Reclamándonos también Por la muerte de su padre Pero bueno Dejándonos un poco de lado Si nosotros nos asomamos aquí Podemos ver que Aquí se encuentran Las pertenencias Porque podemos ver Los muebles Las cosas de Michael Y eso pierde algo de sentido O sea El detalle que hicieron De que Realmente ¿Cómo se los digo? O sea El detalle que pusieron La casa de venta De Michael Fue demasiado bueno Pero siento que No se hayan llevado Sus pertenencias Y que la casa se vea Todavía como entera Y todavía habita Eso lo hace algo extraño De hecho miren Vamos a hacer otro experimento ligero Déjenme Me pongo en esta perspectiva Vamos a pasarnos por aquí Ok Bueno el personaje A veces hace sus cosas extrañas Vamos a hacer que sea de noche Y van a ver que la casa Parece que está habitada A ver vamos a darle por aquí Y bueno Vamos a darle que sea La noche Miren Más o menos a esta hora Y vean Eso no tiene Eso no tiene chiste ¿Ya vieron? Parece que otra persona Viviera aquí O sea Si O sea la casa Realmente está habitada Vamos a poner Vamos a hacer que sean las Les parecen las 3 de la mañana O sea una buena hora A ver vamos a ver Y vean La casa está encendida Como sitio utilizado Aquí la cocina Todo está ubicado bien O sea Está muy raro O sea como que nadie habita la casa Pero la casa tiene los servicios Y dejaron la luz encendida Y todo eso Yo siento que Un detalle es que hubieran dejado La casa como abandonada Por fuera Y que hubiera algunas maletas tiradas Y cosas así Para que hubiera tenido el juego Mucho más realismo Pero bueno Siento que es un detalle Que simplemente como que A los de Rockstar Games Les pasó Y no sé O sea Tal vez eso de que No puedas tener la casa Ni nada Eso está bien Pero hubieran puesto Como una casa abandonada O yo que sé Que si le disparas a la casa Te habla un extraño Diciendo Oye Deja de disparar a mi casa Lunático Voy a llamar a la policía No sé Algo así Hubiera quedado bien Pero no sé Siento que es un detalle Que quedó algo mal Del Grand F Auto V De la casa O sea nada más Que hayan puesto los anuncios Y no hayan puesto otro detalle más Como que al menos La casa realmente se vean Abandonada Y bueno Era algo que tenía ganas De atraerles Así que chau Espero les haya gustado este video No olviden de dejar su like Favorito Suscribirse al canal Si no están suscritos En la descripción Les dejaré mi Twitter Para que me sigan Y compartan este video Con sus amigos Activen la campana De notificaciones Y sin más que decir Me despido Adiós Oh no sé No sé cómo acabo de hacer esto No sé cómo acabo de hacer esto No sé cómo acabo de hacer esto